Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura, bienvenidos a Mi Planeta. Hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre reciclaje o customización de ropa. En concreto, en este vídeo se trata de una técnica muy sencilla para customizar ropa. Yo lo que voy a hacer es decorar camisetas, empleando simplemente rotuladores para tela, rotuladores especiales para tejidos, y elementos de bisutería, avalorios. Muy sencillo de hacer y quedan súper chulas. Yo esta que tengo puesta es una camiseta que hice ya hace años con esta técnica. Ya tiene sus añitos. En este caso solamente utilicé, además del rotulador negro, utilicé lo que son rocallas de bisutería o cuentas de bisutería, pero se pueden emplear muchos otros elementos para decorar. En este caso el diseño es de un búho, pero podemos hacer muchos otros diseños. Yo voy a hacer en el vídeo otros dos modelos para que veáis cómo se hace y además cómo combino otro tipo de elementos también de bisutería, aparte de las rocallas, para que veáis un poco los elementos que podemos utilizar. Podemos estampar fácilmente nuestra ropa, ya veréis ahora que es muy fácil de hacer. Así que si queréis ver cómo se hacen ese tipo de camisetas, quedaros a ver el vídeo que empezamos. Una camiseta que sea de un color clarito, blanco o un color claro, porque los colores oscuros el rotulador no se va a ver bien. Y rotuladores para tejidos, son unos rotuladores especiales para pintar sobre tela. Necesitamos también una plancha para al final fijar el color y valorios para decorar. Por ejemplo, esas son rocallas de bisutería, bolitas de naca, aquí tengo bolas de cristal y aquí también algunos adornos metálicos. Son todo valorios que se usan para hacer bisutería y yo los voy a coser luego al final en la camiseta para decorarla. Y necesitamos también un diseño que nos guste para la camiseta. Yo lo que he hecho es buscar este diseño por internet y lo he impreso. Es un elefante así tipo mandala y eso es lo que voy a pintar en mi camiseta. Para resaltar el dibujo en la camiseta voy a utilizar esta caja de luz. Lo que voy a hacer es poner el diseño y la camiseta encima para que con la luz se refleje el dibujo y lo pueda pintar. Si no tenemos una caja de luz podemos hacerlo con un cristal y una lámpara debajo o también en una ventana tras luz. Vamos a meter la plantilla por dentro de la camiseta. Y la tenemos que centrar para que quede en el sitio donde creemos que esté y que quede más o menos recta y bien colocada. Ahora ya pues simplemente con un rotulador, como hacemos en un papel, vamos a ir pintando el dibujo. Y simplemente aprovechando la luz pues vamos calcando. Tenemos que ir estirando un poco la camiseta porque al ser un tejido no es como un papel, eso se va doblando. Entonces tenemos que tener cuidado. La vamos estirando un poco. No apretéis mucho porque al apretar podéis doblar la camiseta y simplemente vamos haciendo el contorno. Como veis no tiene ningún misterio, simplemente es cuestión de ir calcando. Y así vamos haciendo todo el diseño. Voy a hacer el contorno y luego ya voy a empezar con el interior. Ya he trazado el contorno, voy a comenzar a trazar las líneas y los dibujos que tiene en el interior. Como lo tenemos en una plantilla que simplemente tenemos que ir calcando, pues resulta bastante sencillo. Ya he ido haciendo todo el diseño de lo que es la parte de abajo de las patas, he ido rellenando y así es como me va quedando. Y tengo que continuar haciendo pues el resto del diseño. Ya he terminado de pintar todo el diseño y he retirado la plantilla. He pintado casi todo el dibujo en negro y algún detalle de color. Y el siguiente paso sería planchar el dibujo para fijar el color. Con la plancha vamos a aplicar calor y esto ayudará a fijar el color sobre nuestra camiseta. Planchamos durante unos minutos y luego vamos a esperar a que enfríe antes de poner los avalorios. Ahora lo que voy a hacer es decorar el diseño con los avalorios. Voy a ir poniendo rocallas y avalorios en alguno de los detalles. Por ejemplo en los circulitos pondré rocallas. Aquí voy a colocar una bola de cristal. Es una bola de cristal azul, es la más grande de todas y la voy a poner a modo de ojo. Buscamos un hilo de un color parecido del avalorio que estemos poniendo y voy a coserlo en el ojo. Y ahora voy a continuar colocando por estos puntitos rocallas de cristal. En esta parte de la cabeza voy a colocar estas mostacitas como amarillas o doraditas. Simplemente tenemos que ir cosiéndolas al tejido. Una vez colocada toda la fila de la cabeza y he puesto todas las rocallas en cada uno de los puntos, voy a continuar por estos puntos de este lado. He continuado poniendo rocallas y he puesto toda esta parte de aquí arriba. Toda la parte de arriba he puesto líneas de rocallas de colores. Aquí he puesto también una línea negra en rocallas un poco más pequeñitas. Ahora voy a colocar los avalorios metálicos en esta especie de flores que tiene por aquí. Voy a colocar estos avalorios de metal. A modo de flores. Podemos utilizar un montón de avalorios que nos gusten diferentes. Y como veis es muy sencillo. Simplemente es ir siguiendo el propio diseño del dibujo, colocando avalorios y cosiéndolos. Ya está el primer modelo terminado. Así es como ha quedado finalmente mi elefante. He seguido colocando avalorios hasta que he estado satisfecha con mi diseño. Y para el segundo modelo voy a utilizar esta camiseta azul clarita y esta plantilla de un pececito. Este va a ser mi diseño. Y para este modelo en vez de utilizar rocallas de cristal voy a utilizar 20 juelas para hacer las escamas del pez. Comenzamos con el mismo procedimiento que con la otra camiseta. Vamos a hacer la silueta con nuestro rotulador. Planchamos unos minutos para fijar el color. Y ya tenemos lista nuestra camiseta para comenzar a decorar. Esta vez como ojo voy a utilizar un botón. Voy a colocar un botón grande en todo mi ojo. Y una vez colocado el ojo de mi pez voy a seguir decorando el resto del pez. Este modelo como veis es mucho más sencillo que el del elefante que hacíamos antes. Pero lo vamos a compensar utilizando muchos más avalorios. Ya que voy a decorar todo el cuerpo del pez voy a hacer todas las escamas con lentejuelas. Voy a ir colocando dentro de cada una de las escamas lentejuelas de colores. Esta es la parte más pesada porque tenemos que ir cosiendo todas las lentejuelas una a una. Pero igual que antes con paciencia vamos a ir colocando todas las lentejuelas. Voy a ir haciendo la composición de colores que más me guste. He colocado una primera fila en esta escama de lentejuelas blancas. Y la siguiente fila la voy a colocar montándose un poco sobre la anterior. Para que vea aspecto de escamas. Y es que es pesado pero es sencillo. Solo tenemos que ir colocando una detrás de otra las lentejuelas. Así que voy a continuar rellenando toda la escama con lentejuelas blancas. Y luego continuaré con el resto como digo haciendo una combinación de colores. Ya llevo un buen rato colocando lentejuelas. Ya lo tengo casi completo. Solo me falta esta parte de aquí. Simplemente he ido colocando hileras de lentejuelas y rellenando los huecos. Ahora estoy rellenando este hueco de aquí. Tengo que seguir colocando lentejuelas e ir cosiéndolas al tejido. Para hacerlo más sencillo yo estoy utilizando un bastidor para sujetar la camiseta y estirar el tejido. Si tenéis un bastidor la verdad es que facilita mucho este tipo de trabajos. Voy a terminar de colocar lentejuelas en el trozo que me queda. Y después voy a poner algunos elementos más decorativos que luego os enseño. Ya tengo lista mi segunda camiseta. He puesto algunos adornos más para completarla. Todo lo que son las líneas de las aletas las he ido trazando con estos tubitos de bisutería. Son tubitos de cristal para bisutería. He utilizado también botones para las burbujas. He cosido botones de diferentes colores para simular las burbujas. Y además he añadido también a la decoración estas caracolas que he cosido en forma como de estrella. Ya que es un motivo marino. Pues he puesto aquí unas caracolitas. También como adorno. Y con esto ya me gusta como está. Así que ya voy a dejarla así y tendría mi camiseta lista. Bien pues ya hemos acabado. Aquí tengo ya mis dos camisetas para poder usarlas. Mi elefante y mi pececito. Habéis visto lo sencillo que es de hacer. No tiene ningún misterio. Y luego podemos hacer un montón de diseños diferentes. Podemos hacer los dibujos que más nos gusten. Utilizar distintos avalorios. Y personalizar cada uno nuestra ropa en función de nuestro gusto. Así que os animo a que busquéis diseños que os gusten y hagáis vuestras propias camisetas. Quedan muy chulas. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un like. Y si queréis y aún no lo habéis hecho también podéis suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!